Cuando tenemos un proyecto que se internacionaliza, que está muy presente en internet, llega un momento en el que tenemos que valorar si nuestra marca debe ser una marca internacional, si vamos a ir a registrar a cada país o si por ejemplo con un mismo registro podemos abarcar lo que sería una marca internacional. En este vídeo te explico qué es una marca internacional, qué características tiene y cómo la puedes utilizar. ¿Qué es la marca internacional? Que una marca es un derecho registral, no es como la propiedad intelectual, como el derecho de autor que en el momento que se crea una obra literaria, una obra artística o científica ya está protegida por las leyes de propiedad intelectual. No, una marca tiene que estar registrada para ser protegida, es decir, un logotipo, el nombre de una empresa, de un producto, tiene que estar registrado. ¿Y con esto qué quiero decir? Que el registro va a tener un límite territorial y esto te lo he explicado en otros momentos, pero este límite territorial evidentemente nos va a obligar a estar protegiendo nuestra marca en cada país en el cual queremos hacer negocios. Entonces, llega un punto en el que dices, oye, ¿por qué yo tengo que estar registrando mi marca en cada país paso a paso cuando puedo utilizar una marca internacional? Y con esto quiero que entiendas que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos permite este servicio. Y aquí tienes que tener en cuenta que tenemos el sistema de Madrid, ¿vale? Con este nombre de la ciudad en la capital española, el sistema de Madrid que nos permite que una marca que está registrada en uno de los países que son parte de este sistema, que ya te digo, hay 80 países, pues entra a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y podrás acceder para saber si tu país es uno de los partícipes. Gracias a este sistema, con un registro en una oficina, podemos internacionalizar la protección de una marca. Y esto es gracias a dos tratados internacionales que los países han ido adquiriendo y adhiriéndose, que es el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. ¿Cómo funciona el registro? Gracias a que nosotros registremos en una oficina nacional de un país que forma parte de este sistema, podremos presentarnos una solicitud de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para ampliar la protección territorial de nuestra marca. En España, por ejemplo, la oficina encargada será la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si me preguntas, ¿cuáles son las ventajas de tener una marca internacional? Lo primero, proteger la marca con un único registro, es decir, que tengamos un único registro para identificar nuestra marca en otros países. Y lo segundo, para poder defendernos frente a la competencia. Ya te he dicho en otros momentos que si no tenemos una marca registrada, no podremos reclamar a terceros, a empresas o profesionales, que estén infringiendo nuestros derechos de marca en otros países. Por lo tanto, utiliza este registro internacional para llevar tu marca y protegerla allí donde vayas a hacer negocios. Que si me preguntas, ¿es que yo estoy en internet? ¿Es que con mi página web vendo a todo el mundo? Aquí te diré que tengas en cuenta en qué países o en qué lugares tienes un volumen de negocio que pueda ser significativo para tu marca o tal vez para tu estrategia de crecimiento o expansión de la marca. Ejemplos de marcas internacionales registradas que estén en España. Pues por ejemplo, Nike, es decir, todo el mundo la conoce, pues esta marca evidentemente tiene sus registros internacionales. Coca-Cola, McDonald's, en telefonía pues Samsung, ¿vale? Son marcas que todo el mundo conocemos. Es decir, aquí puedes ver un ranking de las marcas más conocidas y que evidentemente tienen marcas internacionales. Si tú pones marca internacional en Google te van a aparecer un montón de marcas que utilizan un mismo registro para defenderse en otros países. Evidentemente las marcas crecen conforme las estrategias cambian, las empresas crean nuevos productos, nuevos servicios, las marcas continúan añadiendo registros. Pero salvo que digas, oye, tengo un producto que solamente voy a utilizar en un país concreto o en un momento muy determinado, yo te recomiendo que la marca principal de una empresa, la marca principal de tus productos, si estás trabajando en varios países, la registres como marca internacional. Que por ejemplo saco solamente un producto determinado para España, pues entonces ahí ya haces una protección solamente española. Que lo saco o que mi producto cuando aterrice en la Unión Europea solamente lo voy a utilizar en dos o tres países, pues tal vez registras una marca comunitaria, es decir, una marca de la Unión Europea, o vas y haces un registro nacional en cada uno de estos países. Y esto es lo que tienes que saber, que una marca internacional puede ser muy interesante dependiendo de la estrategia de tu empresa, de tu negocio, que te sirva para con un solo registro protegerte en varios países en los cuales haces negocio, vendes tus productos o tus servicios. Y espero que te haya resultado útil, espero que le dejes un me gusta, que te suscribas al canal si todavía no eres parte y por supuesto que utilices los comentarios para participar, para poner ejemplos, para hablar de tus experiencias. ¿Por qué? Porque gracias a eso generamos mucho conocimiento que ayuda a otros usuarios. Además, en la descripción te dejaré un enlace a mi página web donde puedes ampliar esta información, aprender más sobre derechos de propiedad intelectual, derechos de marca y por supuesto si necesitas un abogado, si necesitas asesoramiento, si quieres una segunda opinión, además de la que ya tienes con tus profesionales, puedes contactar conmigo directamente en mi página web, en pablomazaabogado.es o directamente poniendo en google pablomaza y también podrás acceder. Lo dicho, espero que te haya resultado útil, yo soy Pablo Mazza, abogado especializado en propiedad intelectual y propiedad industrial en marcas y te veo en el siguiente vídeo.